Muy temprano, este miércoles 29 de julio, decenas de fieles y creyentes de La Negrita emprendieron su caminar con fe. A las cuatro de la mañana se llevó a cabo la Eucaristía en la Catedral de San Isidro de El General. Posteriormente comenzaron a caminar los más de 400 peregrinos que forman parte del grupo de romeros de Pérez Celedón. Algunos creyentes, como Francisco Zúñiga, que vive en la Lima de Cartago, decidieron unirse al grupo y realizar la romería en agradecimiento por los favores concebidos. Hacia la Basílica, sí, ya este es cuarto año, mi hijo. El año pasado vinieron dos nietas, este año va solo un nieto ahí y otros compañeros ya del pueblo. ¿Ha recibido favores de la Virgen de los Ángeles? Ah, no tengo dedos ni en los pies, los milagros que ha recibido. ¿Podremos conocer su edad? 82 años. 82 años y físicamente se prepara muy bien, antes. No, 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 yo salgo así de mi trabajo, hacer esto así. Los motivos por los cuales la realizan son variados, peticiones de salud, ayuda en los estudios, agradecimiento también por los milagros concebidos. Bueno, primero que nada, la intención mía más que nada es darle muchas gracias a nuestra Madre Santísima y a nuestro Señor por tantas bendiciones que ha derramado sobre mi familia. Y por otro lado también llevo varias intenciones de varios enfermos que les ofrecí esta romería por ellos porque están muy enfermitos y entonces ahí les llevo mi súplica a nuestra Madre Santísima para que... Siempre llego, sí. ¿Qué favores le llevas a la Virgen de los Ángeles? Cuando comencé la romería le hice la primera vez por mi mamá y realmente siempre vengo en agradecimiento por mi familia, por mis amistades y una fe enorme que me mueve. Perfecto, este, debidamente preparada, ¿sí? Sí, sí, 100%. ¿Primera vez? No, no, ya son varias veces, sí. Ya son varias veces, podríamos conocer, este, ¿qué le llevaste a la Virgencita hoy? Tengo muchas, son muchos favores lo que le debo a la Virgencita. ¿De qué comunidad? De San Antonio de Renuevo. Tengo mi fe del propósito que llevo para ver si ella me sigue haciendo milagros, que me ha hecho mucho, gracias a ella y a Dios, por eso vamos aquí caminando. ¿Debidamente preparado? Sí, señor. Y es que la voluntad y la fe es lo que permite que cada kilómetro recorrido lo hagan sin problema. Más que todo, varias bendiciones que me han dado a lo largo de la vida, entonces ya era hora de pagarle y aquí vamos, con mucha fe. Con mucha fe, ¿se preparó mucho para esto? No, la verdad no, pero ahí sí llevo. ¿Ya la segunda? Sí, señor. ¿Qué favor podemos conocer? Le voy a presentar a la Virgencita. Agradecimiento. Ajá. ¿Y cómo físicamente se ha preparado? Bien. Bien. Creo que bien, ¿verdad? Esperemos. Este grupo de peregrinos realizan varias paradas en los albergues ya establecidos. Ellos esperan llegar el próximo sábado 1 de agosto a la Basílica de Los Ángeles. ¡Gracias! ¡Gracias!